Ariel Buga Ramírez, ¿cómo vinimos hoy? ¿Tuvimos que remarla? Se fue re difícil, tenemos una moto que quizá no acompaña un poco este circuito, saltan las falencias. Mecánicas como hay problema, que no se llegó a tiempo a trabajar, y bueno, se vio que la moto le falta esa intermedia y esa velocidad final que nosotros tienen. Pero bueno, a puro manejo, tratamos de hacer una carrera, Maxi Jey se escapó, a González lo traté de seguir lo más que pude en las primeras vueltas, cuando estaba entero de cubierta, y bueno, me tocó con Ribodino y el otro chico, pelearla, pelearla. Era un pedacito final antes de entrar a la recta, que la bajada de bandera está relativamente cerca y no le iba a dar a ellos pasarme con la velocidad, así que bueno, salió redondita, la iba pensando más o menos hacer a definición, y salió bien, lástima un toque que tuvimos con Luciano, que se me dobló la manija de freno, volví a quedar quinto y en la última vuelta hice esa remontada, y bueno, por suerte salió todo bien. Bueno, tercero, joder, y me imagino que el equipo va a trabajar un poquito a ver si entra en la moto. Ya nos ponemos a trabajar para aislar un poquito más la moto, y bueno, siempre pensando en que todavía tenemos posibilidades del campeonato. Nosotros nos sigamos allá adelante Maxi, pero... Dale. ...para rápido, así que... ...y ya invitamos a todas las personas de Buenos Aires, que va a estar en nuestro colegio. Dale, dale, nos vemos.